Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la nacional compañía de Laurel Yo, eres el Fangor, el co-dueño del canal y estamos jugando a Zorrito con Miedo Cada capítulo obtenemos una cosa que nos ayuda a avanzar El miedo es una de ellas Efectivamente Entonces, dale, Zorrito con Miedo, The Game Sigue lloviendo, lo cual es bueno porque lo necesitábamos Sí, pero hemos descansado así que él ya no está hiperturbocharged Así que esperamos que eso ayude en nuestra exploración de la cantera Vale, pero ¿seguimos explorando la cantera o nos vamos a cararnos ahora? Propuesta, pon el mapa Bien, mi sugerencia es ¿Qué tal si ahora que somos un poco más sabios, más adultos, más inteligentes incluso Exploramos la parte superior izquierda de la cantera? O sea, toda la parte que bajábamos del monte Cuando bajábamos del monte hicimos como todo ese lado, lo hicimos corriendo Vamos a intentar, sí Vamos a intentar no hacerlo corriendo Yo creo que lo investigamos bastante porque aquí no había enemigos, pero bueno Ya, pero por si acaso, yo no sé Y luego nos metemos en el monasterio Una cosa curiosa del monasterio es que está en la vela esta que asumimos que es la estatua de Yo Cansado Igual es que hay una estatua de Yo Cansado dentro Supongo que es una forma O sea, yo creo que el manual te indica dónde están todas las estatuas de Yo Cansadito Y como no hay manual del monasterio Lo cual da un poco pie a pensar que quizá Es importante, ¿verdad? Es importante encontrar todas las estatuas de Yo Cansadito Si me pongo en modo Dark Souls El final bueno será hacerte el juego Y el final, perdón, el final malo será hacerte el juego Y el final bueno, en plan, bien Será encontrar todas las estatuas de Yo Cansadito Hacer de alguna manera y subvertir este ciclo que se está repitiendo constantemente De la misma manera que en el Dark Souls 1 El final bueno era apagar el fuego y subir al mundo en la oscuridad Sí No me acuerdo si era por aquí o por otro lado Sí, me acuerdo Me acuerdo A ellos no les afecta porque llevan máscaras ¿Cómo llevan máscaras? Hostia, pero es que te sigue muchísimo Párate y mata a alguien Ya, 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 voy, ya, voy ¡Ah! Me ha hecho una contra Pero muchísimo, es que vamos, vidas enteras siguiendo Me ha quitado la mitad de la vida, no, hostia Baja un poquito y mira un poco alrededor En la planta baja donde está Se le vas a desmatarlo Pero en la planta baja ¿Está girando? Muy bien que hace, muy bien que hace Claro, porque se tiene que alejar pues de los de bombas No se ha congelado del todo Ahí es donde moriste, pero claro, no me puedes llegar allí No llego sin perderla Ya he perdido la mitad de la vida solo pasando por arriba Y si pasas por detrás Hay un cofre, vale Un cacho de poción Mira, ya me he alegrado de haber venido Excelente, excelente Y... Y luego pues Por ahí nada Y hacia el fondo nada Y si tocas la máquina tampoco nada La máquina parece una máquina de excavación fantasiosa loca Pero sí que parece que tenga algo Bueno, tiene un hexágono delante Que no sé si se puede conectar algo ahí O simplemente todo va con hexágonos en este juego Todo con hexágonos es una posibilidad Este... Este interruptor lo que hizo fue bajar esta escalera Sí, para que pudieras llegar fácilmente a... Vale, para que no hay nada más Por eso no podemos llegar a esa cascada, pero bueno Ya Pero bueno, hay muchas cascadas por aquí Y... Vale Esta zona nada de nada Aquí está el cofre Pasar por aquí Subir por aquí Luego hacia este lado No sé si... Sí, nos dio por investigar Sí, pero... Creo que llegamos a encontrar un cofre O algo por el estilo Pero no hay un camino que conecte con la parte de arriba No Y si vas por detrás de aquí Creo que aquí es donde estaba el co... Bueno Ah, vale, sí Deducimos que esto era para volver cuando llegáramos a la cuerda esa Ah, vale, vale, vale Bien Entonces bajamos por aquí, cruzamos por allá Tatatín, tatatán Pasamos por aquí Subimos por allá Y básicamente esto quiere decir Que esta parte está agotada Y lo que nos quedaría es bajar al monasterio Sí Lo cual significa volver a la hoguera Qué pena que no haya como un acceso rápido de fling y te vas a la última novia con la que interactuaste ¿Hay una forma de hacerse rápido? ¿Hay una forma de hacerse rápido? No Estoy aquí intentando ayudar No Luego soy yo, ¿sabes? Luego es en plan de ¡Ay, Lau, no pidas tierra constantemente! Sí, pero luego el que estaba hablando de ir rápido a la hoguera por vía suicidio No soy yo, ¿eh? El pobre ferrito asomándose a la puerta y de pronto Ahí El láser preparado para reventarle la cara ¿Quieres decir que no será más fácil ir por esas cal... Ah, no, claro Que quiere ser a la hoguera Quiero recuperar mi vida un poquito ¡Wow! ¡Señor! Ni caso, ni caso A los que he matado eran los que estaban aquí No puedo O sea, me han perseguido desde aquí hasta la parte de arriba Sí, 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 sí Sí, sí, no, sí Es que te siguen el mapa entero Igual hasta el mapa de al lado Igual hay gente ahora mismo en el mapa inicial Intentando ver cómo llegar a la cantera No, pero ponte de al lado, atontado Señor, déjenos, 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 señor No, 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 no Que nadie nos mire, que nadie nos mire Joder Somos zorrito invisible, zorrito invisible Están rodeando Están intentando al menos No saben por dónde, pero... O bueno, igual Este siempre está vale Este es el que viene a vengar la muerte de su compañero Pero nunca a salvarle la vida No Es en plan de... No me cae bien Pérez Así que esta es mi excusa Para que mates a Pérez No obstante ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Me anda como... El señor que quiere coger espacio Entre él y yo para tirar bombas Se acerca muchísimo Se siente dolor Ahora mismo, dolor Oye, oye, oye He muerto a hacer de abajo Con monedas Y un corazón Pero bueno, no te hace falta ahora mismo No, no Es que también hay tres personas Que se han alejado Sí Y que está al lado de un pichuto De quitarte... Sí, no quiero hacer que no nos crezca Esto ¿Cómo he muerto esta gente? Igual... Igual han tirado una bomba Un colega Y ha habido un accidente Puede ser Puede ser A ver, ahora tocará correr Ay, mía Este drama Cada vez que quieras acceder al... Cada vez que quieras acceder al monasterio No puede ser Nada, mierda Las esquinitas Son tu más peor enemigo Sí, sí, lo son Vale Entonces monasterio Monasterio Vamos a intentarlo Vamos a verlo en try Vamos a ver qué tal Que... No sé Igual nos arrepentimos rápido Pero... Creo que fue entrar Y me empezó a bajar la vida, ¿no? Fue entrar y ver Que había un montón de... De eso Pero no sabemos Que hay más allá Y hay una escalera Ah, pues ni siquiera Te baja la vida Por ahora No sé Qué raro Ahí ¡Opa! A ver, sí Te ha bajado la vida Pero es raro Porque has tenido que prácticamente pisarlo Sí Igual está más concentrado No sé A ver, por ahora No parece que puedas seguir por ahí O sea... A ver, hay un huequito hacia la derecha No, esto si no Si no me acerco del todo Que está abajo Estás a distancia Ah, mierda O sea... Está en... Como en otro piso Más abajo Sí Ahora Sí Sí Este es eso Es el... ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué clase de escultura? Pictórica Estáis haciendo Bien Bien, bien Pues si no les dejas llegar a Melee No te pueden arrear con el espejo de Ligia Juega el macho Un poco, sí Sí, es un... Es un trasto de... Hay un... Por aquí hay un... Atajo Si subes No, está Me voy a acabar el primer estrecho Vale Dispara Dispara Dispárame Dispárame aquí a mi cara de zorro Dispárame A ver Yo creo que eso es para abrir la puerta Y eso será un atajo Cuando tengas la máscara Y no te haga daño A este tipo de cosas Tiene mucho sentido Que la máscara de carroñero Me proteja de esto Espera ¿No pensabas que la máscara de carroñero? ¿Y qué pensabas que iba? No estaba pensando En la máscara de carroñero Para nada Pues si en el momento En que han dicho máscara de carroñero He dicho ¡Sí! Pues no lo has dicho en voz alta Sí he dicho en voz alta ¿Lo has dicho ahora? Me rindo Lo he dicho ahora Y estoy de acuerdo Lo voy a pelear más Nos queda una caja en la cabeza Y morimos No, por favor Que ha costado mucho llegar Y pues nada Pues aquí de pronto Hay una zona Que es el almacén Que no tiene cosas rosas Solo tiene cajas rellenas De cráneos ¿Por qué necesitáis tantos cráneos? ¿Ha pasado alguien por aquí otra vez? Sí Me roban Pero no se ha llevado ningún cráneo Y sí que había una estatua De dos casaditos Igual es esto Lo que me protege En vez de Me cago en Dios Buenos días Mira un momento el manual Porque igual sí O sea, sé que el símbolo estaba Pero Máscara de carroñero Ah, pues era esto Sí Eso que oís quizá es un trueno Puede ser que sea Un mal augurio Sobreponernos la máscara de carroñero Pero ¡Eh, la llevo puesta! Hombre, hombre Tanto que la llevo puesta Y es verdad Que es una De las pocas Cartitas y tal Que son muy fáciles de encontrar Porque está básicamente Enfrente de Sí Voy a apuntar Que en la cantera El monasterio La estatua del héroe Y vamos a las flores Drogain Ah, sí Drogain Con las flores Saltea el otro día Le teníamos apuntar Una cosita Muy bien Vale, pues voy a acercarme A una de estas cosas que matan Vale Y vamos a ver Si ahora A ver si es verdad Y no mentira Había una por aquí, ¿no? Claro, ten cuidado Porque habrá vuelto todo el mundo Porque te has sentado No me he sentado Pues entonces Porque han vuelto las cajas Vale, ahora le puedes rezar ¿Se va a arreglar sola o algo? No, porque está rota Como está rota no se arregla Si vas por arriba Por arriba cruzas el atajo Sí Hay un escalero adentro No sé, te has fijado Sí, sí, sí Simplemente por probar Que si tocamos Si pasamos por encima de Tampoco nos hace daño Porque esto es una máscara Que quiere decir que no estás respirando Pero no te afecta a los pies Sí que afecta a los pies Correcto, venga Vámonos Somos inmunes al rosa Bueno, podemos explorar la cantera Con cierto grado de... Sí, sí, por fin No, pero ya está Yo por mí ya voy a ir No, yo quería mirar Si había algo por aquí abajo Mirar con calma A ver Pensaba que te ibas a ir A explorar la cantera No, no, no No tan rápido No voy Eso luego Primero la escalera Esa que está ahí A ver Ir a la hoguera Yo quiero esa hoguera Que tenemos delante Esa está toda la novia Cuando aprendamos a nadar Eventualmente tendrá que pasar Eventualmente Tenemos una máscara Novia ¿Te gusta nuestra máscara de carroñero? Nos queda bien Es larguísima Si es que llega la máscara A los sitios antes que nosotros Hombre, mira Ah, el monasterio ya valió Bueno, bien Por mí bien Hemos conseguido lo que necesitamos Oye, y ahora ya no está Ya no hay tanto blanco Porque ahora vemos mejor La nieve no nos tapa los ojos Ah Qué fascinante Pues habrá que ir a la montaña Igual vemos algo más Pues igual vemos algo más en la montaña Bien, bien visto Pero esa No, todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, nada mal Eh Pues En la montaña no había ninguna hoguera, ¿no? No No, yo exploraría la cantera Y luego ya si eso vamos a Texas Vale Pues voy a Sentarme en la Novia ¿Te vas a sentar en la novia? ¿La estatua de la novia? Bueno, bien Yo porque tengo la mitad de la vida No, no, lo has dicho tú, no yo Tu muerte sigue estando ahí O sea, que te negante deberías poder alcanzarla Incluso si te vuelves a sentar en tu novia Este pobre señor solo quería seguir picando ¿Qué le están haciendo? Rompiéndolos para ver el cristal que hay dentro Sí O sea, es como que dentro de estos bichos hay cristal Sí Y les han construido algún tipo de algo protector por encima Que tendría sentido porque si el rosa básicamente es veneno Si el rosa básicamente es veneno Y las canalizaciones lo que hacen es llevarlo de un sitio para otro de forma segura Y cuando se rompe la canalización es cuando tenemos un problema El rosa es una especie de energía nuclear Ahí habéis hecho un poco doble bomba Le queda el láser Se ha muerto con el láser apuntado Perdón, aquí decías que había mucho combate Es un arma nuclear Tranquilo, tranquilo No te preocupes Esto era una conversación entre YouTube y yo No sé, no, he oído eso Que la cosa esta rosa es algo nuclear Es curioso que no llevo siempre la lámpara encendida ¿Has mirado por ahí? Sí, miramos en su momento Sí, es verdad que miramos en su momento Es curioso que no llevas siempre la lámpara encendida Solo la enciendes cuando te acercas a un sitio oscuro Para que no se le gasten las pilas ¿Puedes pegarle un tiro a eso? Claro Y ya está Pega con calma Confirmado que no se puede pasar de ninguna manera No se puede, ¿no? Me he caído Me he caído en este escalón No te has sentado todavía en la novia, por cierto, ¿eh? No, no sé, no sé Era por hacer esta parte Antes... Ah, el rosa ya no da tanto miedo cuando no lo respiramos, ¿eh? Ah, victoria Es una pena, porque ya no vemos la cara del zorrito, que era muy cuqui, pero... La máscara no detiene al flequillo Es verdad El poder del flequillo Es mejor eso que morirse Sí Es bastante mejor O sea, esto ya lo vimos Pero nada Más para abajo Claro Pues para arriba Ir para arriba y toda la vuelta Llegar a la novia Sí Darle un besico Y... Que me cure Y sí Y luego, pues a ver si exploramos la cantera Igual conseguimos hasta llegar al figurat Fíjate lo que te cuento En algún sitio de la cantera estaba el arma Porque sabemos que hay un figurat afianzado aquí Sí Y está la pedazo pirámide gigante Sí Que básicamente es el figurat Sí A mí me costó un poquito atar los cabos, pero los até Y... Pues nada O sea, es que eso parece que está como lejos O sea, que es como un mapa bastante grande Da la sensación Adiós 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 Ahora estamos en manos de nuestra novia No puedes hacernos nada Quería... Seis más dos, las bombas Ah Igual por eso el tinning Pues igual simplemente que tiren bombas a tu alrededor Cuando me las he puesto antes solo había una Pues eso, que tiren bombas a tu alrededor igual ya, vale Qué suerte has tenido que esa bomba no se ha ido por la barranca Y ha caído abajo y ha causado incontables daños materiales Pero lo que acabo de decir es que cuando me he puesto las bombas antes solo había una Sí Eso es reciente de ahora, no de antes Vale, no lo había pillado, pero me alegro mucho por ti Bien por ti Están rotísimos No están bien, no están bien, ¿no? Es caído. Es caído en mi trampa ¿En tu... en qué trampa? Que me he puesto aquí para que no se fuera para arriba Se ha alejado de mí en esa dirección y se ha autoatrapado que listo eres la piedra en llamas porque la piedra en llamas le ha causado llamas claro esto es algo que pasa puedes irte por la puerta no, voy a cargármelo para que deje de apuntarme no querríamos dejar ni un alma viva impudiendo dejarlas muertas va a venir luego Pepe que ya hemos quedado en que no quiere evitar que muera pero si vengarle es en plan de solo busca bronca bronca y quedarse solo vale ya, no puedo yo matar a mi compañero pero puedes venir tú que animal son porque son, tienen cola y orejas blancas zorros blancos no se la cola no parece de zorro coyotes pues igual o perricos pero no sé es muy raro la cavidad la cavidad esta igual es simplemente una forma de anunciar las cosas los agujeros vamos a mirarlo esto es lo que está arriba y ahora con calma si, si entiendo que no tenemos prisa por explorar el resto de la cantera ni llegar al zigurat lo respeto lo respeto si que hace algo un poco raro cuando mueves la cámara da la sensación como que el agujero se hace más profundo prueba pero no sé igual igual simplemente si tiras una bomba ahí pasan cosas pero claro huevos huevos más truenos si no, no el augurio si es malo estamos jodidos te aviso porque madre mía el cielo se está poniendo muy en serio con el tema de decirnos cosas la estáis liando amigo tengo todas las plantas regadísimas todas todas extremadamente regadas igual hasta un poquito de más para lo que a la planta le gustaría tiras una bomba en el no parece que le afecte no una de hielo por probar no parece que le afecte no parece que le afecte vale pues no son bombas bombas no y ralentizar el tiempo delante de esto tampoco para nada la verdad es que ralentizar el tiempo no 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 ok pues nada pues se pone la cavidad y pues bien es que igual es una descripción de todas las zonas chungas lo que pasa es que poner líneas en todas partes pues te llenaba el mapa de líneas pues igual es un poco raro pero bueno figurarte el arma y el miasma inferior igual la cavidad en inglés era de cavity en plan la caries la caries el miasma inferior claramente es si llevas la máscara no te duele no sé si es venga hemos descubierto cosas ¿no es esto tú? seguir avanzando seguir explorando para abajo te he olvidado mi magia pero bueno macarena si te ves apurado te comes una fresita y un arándano que son cosas sanas muchas vitaminas o sea si de alguna manera estos también suben o son solo los ahí muy bien pon hala uy pues ahí han quedado redondos y parece que o sea parece que sacan los cristales de la tierra y luego los pican en polvito brillante ¿pa' qué? ¿qué hacen con ese polvito brillante? perdemos 20 al morir recuperamos 20 al morir nunca me he fijado cuánto perdemos así que la última vez 20 creo pues chao pues chao más uno ahora ya no ponen más dos porque has gastado uno de los más uno o sea yo creo que lo que te hace es te da una bomba extra entonces si la gastas pues la has gastado pero el más uno este no lo hemos perdido desde que lo conseguimos es raro pues un poco sí hay una norma aquí que no conocemos sí vale ahí no se puede llegar creo si no es saltando o por detrás de esto igual sí a ver ahí hay un cofre pero no podemos llegar igual hay alguna escalera en el andamio mira a ver a ver a ver a ver a ver los bordecitos te destruyen muchísimo terribles terribles no parece que haya no no vale ni a la vista ni no a la vista ni saliendo vale pues tendrá que ser saltando bueno no hay otro medio seguimos probando de ver que encontramos sí de momento encontramos un montón de gente o sea la gente de la cantera otra cosa no pero no escatima en 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 recursos humanos en plan de pues sí que hemos gastado ese primero muy bien en plan de cuánta gente necesitamos para picar esta piedra misteriosa y maligna que sale del suelo 10 personas contrato a 20 vale gracias oye ojalá más empresas funcionan así mira este está iluminado sigue un caminito ahí si puedes ir por ese caminito la maquinita esta está iluminada de alguna manera ah se pasa por ahí vale o sea sí se puede vale sí se puede vale o sea espero que valga la pena el premio porque tres señores de estos es un poco mucho aquí está el arma en principio uy mira pues este no me ha dejado un punto de vida este hay que hacerlo con más cuidado Chris sufra esto vamos con más cuidado hay que hacerlo he sufrido como 6 cerditos uno encima del otro pues el cerdito de abajo volvemos a tener más ah igual se recupera tenemos más dos son los primeros que se gastan se recuperan en la hoguera son como pociones tenemos dos pociones gratis siempre ah qué guay pues oye pues muy bien pues ánimo con lo tuyo ay mío si el si el zorrito ganara experiencia por kill el zorrito sería ya nivel 20 tercer dan de todas las artes marciales que existen porque la cantidad de peña que hay en esta es que bueno me acuerdo del control si no os habéis visto el let's play del control échale un ojo así rápidamente pero me acuerdo del control que para ir a mear había que cargarse a 30 enemigos es verdad 10 de ellos tomasines volvías de mear otros 30 enemigos me he olvidado de lavarme las manos 30 enemigos más pero por qué respawneáis adelante del váter cada vez te has vuelto a sentar si me he subido del ataque y es que me habían dado una hostia que me había quitado la mitad de la vida si 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 yo lo entiendo nuestra novia alta es irresistible es muy difícil aguantarlo de dormir con ella vale muy bien ahora queda el tiritos mactiros cuando tengamos el arma esta pues no sé no sé ¿qué? ¿qué? ¿ahora qué? son como el doble de altos que nosotros pero no tan altos como la novia alta no o sea estos son los bajitos de la clase claramente inferiores no no es posible que te estés quieto señor pero no huya tanto ¿pero dónde va? ¿qué va? a Murcia del Carmen a pasar las vacaciones a Marina Dor señor pare señor basta hay que alejarse un poquito pues bien es mi estrategia pero hombre tú tienes que ir a Murcia me han ignorado fantástico fantástico estupendo y ahora esta gente te la haces con bombas o con magia o con que te la quieres hacer pues igual puedo ignorarla a ver no sé qué decirte vas un poco forzada ¿me callo? ¿me callo callada? hago y no digo nada esto lo he visto hace un momento ahora bueno uno callo sí te ha dado te ha dado porque el zorrito ha decidido yo tengo que protegerme de este jarrón inmóvil eh huepa ahí casi te salva el terreno pero no el todo uy madre mía madre mía el equipo de demolición siendo el equipo uno el zorrito que casi se demuele la cara he disparado nomás muy bien muy bien el curo muy bien muy bien ahora que el rosa ya no es un problema sí creo que me he cargado dos ya yo diría uno no es que el otro ha venido ah vale es el que ha venido a perseguir ah pues entonces sí efectivamente uno y otra hostia muy bien estupendo ¿por qué guardáis cráneos en cajas? es que esto va en contra de todas las regulaciones sanitarias pero es que además va en contra de todas las regulaciones de cultista del mal si tienes cráneos los pones de forma así no sé decorativa escénica pegados pues al andamio por ejemplo sí otra mucha emoción y si vas por detrás ¿no puedes ir por detrás? ¿detrás de? ¿de la cascada? no puedo avanzar vale 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 o sea es como si tienes 25 cráneos pues de verdad decora decora con esos cráneos pero es que lo que es un poco feo es que tenemos 25 cráneos porque somos gente maligna que hemos matado a muchísima peña vamos a guardarlos en esta caja para que parezca que no a ver arma se nota un poco arma arma ¡eh arma! pero con interrogantes con interrogantes joder es un objeto mágico también tres tiros bueno tres muertos tres muertos es lo de one shot one kill one shot one kill pues vamos a a ver al siguiente que veamos bueno para empezar esto para empezar esto esto para empezar esto significa que podríamos haber venido desde aquí en algún momento porque esto es un atajo desde el otro lado sí también es verdad ¿dónde estamos? igual puedes atravesar el figurat no sé no sé es muy raro a ver por aquí venimos ya va por aquí abajo un andamio para acá puedes one shotear a este señor es una escapeta ah o sea que no es el rifle francotirador no vale bueno pues un montón de perdigones one kill sí está bien una cabeza de zorrito útil sí está bien todavía no sabemos qué hace pues el día que te vuelen la cabeza de uno de estos tiros de francotirador no pasa nada me pongo otra y me pones otra ya está ¿qué hay de aquí debajo? aquí debajo no habrá nada ¿no? es que es un poco hay un cofre pero hay que bajar por el otro lado ah vale pues bajamos por el otro lado ¿qué se dice? vean se me viene un cofre aquí tres arándanos arándanos los arándanos vienen de tres en tres porque tres es la cantidad diaria recomendada según la federación europea de alimentos cofre y ya está ¿cómo? pues 20 euros 20 euros la paga ha valido la pena un cofre que contiene la paga vamos para allá vamos para allá una paga generosa quizá pero me habría gustado a mí tenerla cada semana te vas a dar 20 euros para que te los peles en lo que te apetezca ¿estás en la ropa? joder baila 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 ya sé que no me puede ver te comes tres arándanos la merienda levántate la más levántate la más yo creo que zorrito nos está chafando el ventilador de la máscara y ahora lo que tienes es un leve aroma a arándano dentro de la máscara leve aroma escudo ala ala yo tengo escudo y tú no para tu casa es tu casa esta vives aquí si bajo por ahí no puedo volver a su casa vale el mapa un momento estamos fuera estamos fuera estamos literalmente fuera del mapa pues por arriba a empezar a ver dónde cuñeta cómo de qué manera aquí hay otra escalera que sí nos permite llegar hasta abajo sí y esto que igual se podría conectar de alguna manera para abrir paso pues quizá igual eso es lo que nos lleva al segurado o sea si no tuvieras máscara aquí estarías turbo mega muerto no has ido hasta tan abajo del túnel yo creo que nos hemos quedado bastante cerca ¿no? déjame mirar esto es lo importante aquí estamos las esquinas de tu más peor enemigo forever hola buenas buenas tardes buenas tardes haga como que no estamos que es un poco lo que ha hecho hasta que ha muerto pero haga como que no estamos ah esto es para venir a pelarte al francotirador para que no te dé por saco mientras estás explorando el otro cacho sí pues igual lo que hay que hacer es explorar el otro cacho que parece que puedes bajar sí el otro cacho es chonk 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 asómate 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 es para una cosa es para una cosa es para una cosa chonk para esta cosa chonk vale porque no esto no conecta con ninguna parte no parece que te vas a mover pero sí que parece que la vía que va por debajo te lleva al segurado sí así que déjame mirar esto esto parece que tenga llegar mucho más lejos por abajo y solo hemos llegado hasta ah no sí sí hemos llegado sí 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 hemos llegado no me acordaba ahora volvemos interesantísimo bueno a ver hay que hacer la exploración la exploración de forma intensiva exhaustiva incluso hay que hacerla no se hace sola vale hemos eliminado varias amenazas y ahora nos tiramos por la barranca venga tan 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 el culito au mi culo el pobre culo del zorrito esto está esto está completamente sí esto está completamente fuera de mapa estamos en terreno completamente desconocido tan desconocido como el bosque inicial que no tiene mapa uno uno sí que me ha visto señor pero no haga eso con el espejo que lo va a estropear y luego no le aceptan devoluciones a mí sí me va a estropear no pero eso a él no le importa es quizá incluso su objetivo ya pero yo me puedo caer igualmente encontrando moneditas vale pasas por aquí pasas por ahí consigo todas estas monedas abro el cofre vale y puedes rodear por detrás sí pero es raro que no haya nada y viniendo hacia aquí porque es un poco hay un cacho ahí de terreno bueno vale sí normalmente hay un cofre por lo menos pero esta vez no raro vale pues esta gente está picando piedra finita a ver tú nos gusta más venir a partir de esa boca en persona que matarlas desde el lejos sí porque la magia se acaba vale no sé cómo han acabado monedas ahí hay una moneda ahí detrás medio escondida y pues ahora toca bajar por la bajada principal por la para este no se puede subir de nuevo no hay una escalera ni nada por el estilo no parece tienes un montón de máquinas reventadas es como que alguien hubiera dinamitado la cantera y luego se hubiera ido o hubiera dicho bueno ya vale sí no me gusta esta cantera igual fue nuestro héroe anterior pues igual pero lo que me extraña es que han seguido trabajando que nadie haya dicho bueno vamos a reparar un poco esta parte sí que la niebla se mantiene no veo donde estoy ahí estoy bueno se va medio moviendo un poco sí el efecto del rosa muy guapo yo a ver acá bueno un cristal monedas por todas partes bueno es como si hubieras matado a 800 personas oye discutible ese espejo ya no se puede volver está cubierto de sangre de zorro efectivamente la gente aquí ya es muy hábil identificando distintos tipos de sangre si sigues recto está esto la vía y luego pues es un ascensor la cabeza la cabeza de la novia es el contrapeso sí 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 no es que no es que el bibliotecario es que prácticamente no llegamos a la rodilla tú crees que somos el zorro con enanismo o algo imposible tú tú crees que ha cogido la máscara ha cogido la espada y ha hecho mi flequillo se respeta yo creo que se puso la máscara y le apretaba tanto el flequillo que no le dejaba hacer funciones cerebrales básicas en plan todo el córtex prefrontal en plan y ha tenido que hacer un hueco para el flequillo para poder pensar el problema de este ascensor es que no tiene palanca arriba o sea que si lo dejamos aquí abajo es aquí abajo no es como el Dark Souls que tiene palancas para llamar al ascensor entiendo si vas hacia allá yo entendía que eso era el camino bueno ah pues igual no pues igual no igual sí no no vuelve vuelve es que esa dirección me parece que es donde está el figurante sí sí ya se aleja ya se aleja no no ya valió ya valió de tanta tontería quiero ver qué hay aquí antes toda la piedra brillante y el rosa y su madre en bici en algún momento lo entenderemos ahí ves porque dice no encontraron un poder que podía desafiar a la muerte no será el rosa porque si es el rosa lo que puede hacer es darte la muerte en esa esquina haciendo no puedo ir no puedo salir de de la vía por algún motivo desafiar a la muerte es jaja me mato yo para que no puedas venir tú pues me parece poco desafío sí esto está vacísimo sí y qué cantidad de polvillo de piedra pero y todo esto para qué porque claramente están haciendo esa es la entrada al figurar vale sí en plan cuando se aleja la cámara esto suele ser un boss claramente están haciendo como polvillo las piedras rosas grandes pero lo que no sabemos es con qué propósito es que parece que lo están dejando abandonado es como simplemente estamos destruyendo el rosa porque podemos que bien por ti ¿no? sí pues al segurad de cabeza sin solución de continuidad interrogante interrogante tres preguntas ¿dónde estamos? hola estos son cadáveres están muertos están muertísimos muy muertos eso es una puerta abierta no la hemos abierto no no es abierta o sea está o sea sí está abierta pero que está forzada en plan que no la han abierto bien y tal parece que han arrancado los goznes mirar debajo de aquella esquina no vaya a haber una tienda o una novia difunta no simplemente vale bueno igual el boss está muerto ya claro claro sí 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 y los de tres de fuera se han hecho harakiri para el harakiri igual es el líder este el jefe de los carroñeros yup bueno vale no no tiene pinta esto es un ring no parece que vaya a ser un boss tú tranquilo creía que era un ring pero es un ascensor conecta la la lamparita zorro zorrito zorrito la ¿qué cojones? what ¿qué? cojones ¿pero de dónde estamos viendo? las raíces del mundo las raíces del mundo esto no tenemos mapa ni de coña ¿verdad? me encuentro un poco demasiado confusa para poder hablar no me acordaba de esto ¿por qué estaba toda esa gente muerta? 60 segundos 60 segundos o sea ¿en algún momento tienes que estar quieto 60 segundos y pasado? debajo del agua 60 segundos quieto en el agua en silencio y aprendes a nadar dentro del figurat pues estamos oficialmente en el figurat afianzado sí lo curioso es que los interrogantes no eran entrada al figurat ni nada por el estilo y esto ya es full modo ¿qué coño está pasando aquí? porque arriba es alta fantasía y aquí de pronto hay hay como 5 puntitos que se mueven fíjate pero se mueven juntos ¿lo de arriba? sí es como si hubieran criaturas sí mira ¿ves? sí son hadas son hadas y ahí vienen ¿no vienen? no vienen pero están a ver arriba había algo esto es un laberinto igual es un laberinto y tendríamos que tener en alguna parte en plan en el manual cómo se cruza creo que esto es una creo que esto es una estatua de novia ¿no? es una estatua de novia perdóname no se parecen nada ya lo sé pero es lo que es ¿qué es nuestra novia antes de cortarse el pelo? ay mierda pero vale ya que no sabes con quién te estés acostando que quería yo solo quería girarla digo eso girar yo o sea correr más hadas igual son las mismas que como me he sentado en vuelto igual nos hemos dejado un huequito arriba a la izquierda ¿esto? no si subes por este a la izquierda de aquí venimos sí pero por ese no hemos ido a lo que está roto nada igual deberíamos ir a otro sitio porque a todas partes hemos podido llegar con un mapa que se conseguía en otro sitio mi duda es si tenemos mapa de figurat en alguna de las otras páginas ponlo en el manual poco a poco esta no es venga siguiente esto no es porque eso es el cementerio eso es la catedral siguiente sí yo he mirado un poco a ver si veía en algún sitio que estuviera nuestra cabeza siguiente nada ahí está nada nada no, no no sonaría no, sigue, sigue sigue por si acaso para, para, para vale no siguiente más adicionales por algún motivo te debe gustar las otras no las otras también las otras también lo pone sí usa tus objetos pues igual tenemos que usar la bomba y el otro vale, que siga ah, espera, pasa un momento vuelve para acá mira, ahí te dice no pierdas de vista las barras y te dice que usar para restaurar cada cosa ah ah, bueno el objeto no lo conocemos o sea que la salud ya sabemos con qué restaurarla sí la hierba para restaurar la estamina que bien estás a verlo lo que pasa es que es cara y daño extra los arándanos lo sabíamos y lo otro el otro no lo hemos visto los cuadritos que nos tiran los enemigos ah pues probablemente probablemente vale pasa otra vez yo creo no, espera, espera es que mi duda o sea tú estás pensando en un mapa vale, ¿qué estás buscando? tú estás pensando en un mapa sí que eso no lo tenemos vale lo entiendo yo estoy pensando en algún tipo de glifo, dibujo runa cosa que tenga más o menos esta forma de cuadrícula con cosas interrumpidas y nos lo estamos encontrando no, yo no creo que tengamos nada de esto por eso digo que igual deberíamos ir a otro sitio porque normalmente encontramos los mapas de un sitio en otro sitio bien y a casi todas las partes hemos llegado cuando ya teníamos el mapa lo respeto vamos a darle un poquito más de... de... un poquito más a este sitio para ver qué tal que encontramos sí a ver y luego una vez que le demos un poquito más a este sitio acabamos el capítulo y nos vamos a otro lugar vale 37 38 39 40 51 50 viene después de esto sí ahí hay tres hadas en la pared con el fuego sí simplemente quería ahorrar magia vale por esto parece bastante cosa hay torretas con eso el gancho fue turbo mega útil en cuanto lo conseguimos y desde entonces no ha habido nada así súper importante con el gancho eso se puede encender sí hay que llegar desde el otro lado 20 eurillos 30 eurillos hombre mucho mejor que 20 eurillos 50% mejor que 20 eurillos por si acaso podría atravesar paredes pero no cuando seamos fantasmas quizá pero le puedes pegar fuego no no hay cachis o sea hay que dar la vuelta vale muy damos la vuelta te cuido que había torretas sea más de una encima a ver si puedo activar solo una sí vale bien pues ahora nos cargamos a un montón y a esa bueno a esa igual la vamos a cargar a distancia si si se activa que claro lo usarás para cruzar ahí será importante el gancho yo diciendo que el gancho no había sido importante y mira pero aquí sí aquí podrías haber llegado sin o sea podrías haber llegado sin el gancho técnicamente sí creo que sí pero al llegar a este punto pues ya te paras porque no puedes seguir no sé no sé lo he hecho pero voy a ir por aquí ah pues entonces no te paras entonces para qué está esa torreta ahí separada del resto para que te cueste más matarla ni siquiera se conecta pues qué raro igual se supone que eso estaba conectado antes de romperse igual eso es el environment storytelling puede ser hay más hadas pegadas a la pared esto muy marciano eh tira para arriba marciano es la palabra pues sí ¿no? ah y ahora podremos encender el farolillo ah un atajo ah para ahorrarte las torretas bien 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 pues ya ha valido la pena a ver y ahora para arriba hay otra escalera wow esto es un enemigo pero hasta que no le has rezado no ha salido no pero a ver igual te hubiera atado si hubieras intentado no sé es una picadora de carne esto es la mesita de té era uno de estos pero más bajito sí wow bien y ahora chacatoc pero vamos a ver pero esto que es pero que puñeta era un mecha pilotado por otro mecha este es el más duro cuando es piche habrá un mecha más pequeñito dentro no puede devolver no porque solo tiene sables láser no tiene escudos aquí me llevas en magia a ver esta mina y pues pero señor que hace usted más bien más que fuera un mecha pilotado por otro mecha esas patitas son suyas o sea que estaba dentro de otro mecha o sea estaba con una especie de caparazón en plan jiji jiji a ver si llego de una vez ahora me cago dale ahora hombre bien se ha conectado la escalera se había desconectado pero ahora está conectada ahora aún aquí coge toda la magia no te olvides no se ha ido no esperaba que se fuera tan deprisa ya lo bajas por aquí y ti 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 te vas ah voy a hacer que girar la cámara a ver ahí hay más calor ahí nada aquí ah bueno no marearse no marearse chicos todo está bien no soy yo yo no soy esto es el juego claro claro esto habrá que ir subiendo y bajando para encontrar todas las escaleras supongo por aquí vienes por aquí rodeas y consigues un co o simplemente esto a partir de ahora es nuestra vida girar y girar a dónde estamos yendo que es este lugar porque aquí estamos intentando no lo sé yo ahora mismo solo estoy intentando salir de aquí pero no veo que haya ningún cofre así que en principio yo ahora mismo no me estoy preocupando demasiado de perder cosas vale vamos a ver tenemos aquí esto tiene pinta de ser el sitio del teleportador yo la nave es para hacer un nosotros porque está hasta aquí oye y si cada vez que encontramos un nosotros es básicamente otro zorrito que ha intentado hacer este viaje y le han convertido en peluche y le han encerrado en un cofre en plan destino peor que la muerte te gustan los cofres toma cofre pa ti novia novia difunta eres tú novia difunta parpadea si eres tú me entiendo que no tienes me está mirando porque le estás rezando ahora te ¡ah! ¡ah! novia difunta no, no hagas eso te vas a joder las cervicales ¿me voy? ¿esto? ¡ah! 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 ¡bueno! ¡me secuestran! ¡socorro! ahora ¡socorro! te van a convertir en peluche bueno ahora ya no volvemos atrás ahora ya hay que tirar para adelante claro bueno que igual me matan ¿pero hasta dónde vamos a bajar? novia ¿cuántas veces has muerto? el zorrito mirando para arriba bueno ¿y por qué nuestra novia muere en rosa y nosotros morimos en azul? después somos un chico azul y rosa claro tiene sentido en realidad no ¿qué cojones? el título del capítulo ¿qué cojones? eh una explicación quiero va a ser el título del capítulo oh no what the fuck cogen una persona muerta la la encapsulizan entonces cuando los otros han estado habrían ¿estás rechando? este se ha despiertado porque tú estabas rezando había dejado de rezar a ver o sea encapsulizan a peña la movida de desafiar a la muerte es básicamente te convertimos en una pila cuando mueras porque tampoco me parece gran desafío este grita es el tercero de cada no pero no ha grita como el otro es raro igual es si me alejo a ver si me alejo está pidiendo ayuda está pidiendo que le recemos o algo por el estilo no yo creo que es la forma del juego de darte a entender que esta gente está mal sí ya entonces tiene sentido el grito que oímos cada vez que rezamos a uno pues sí es un alma en desgracia pues sí gritando joder para crear pilas no a ver si lo que descubrieron era una forma de usar las almas como energía eso eso todo es rosa sí o sea que esto que es la corriente vital del final fantasy 7 a ver ahora mismo me parece más bien el lago un poco agitado vital a ver y por qué esta gente está tan muerta pues no lo sé bien vamos a necesitar esa dinamita eso parece no sabemos para qué no sabemos para cómo pero vamos a necesitar esa dinamita madre mía qué giro a la oscuridad ha dado esto sí mira uno de los cacharritos te persigue un bicho rosa te persiguen muchos bichos rosas en algún sitio habrá explicación de qué son estos bichos se hace más pequeño no se han dividido en dos wow creo que me han hecho un bajarme la vida sí o sea el total de la vida el total de la vida quiero decir el efecto es el mismo que cuando me acerco sí sí tienes toda la razón absolutamente lamento no haberte creído fallo en lo fallo en lo se van a seguir dividiendo porque ya tienen tamaño nuestro y nosotros somos la cosa más pequeña somos la unidad de medida más dinamota creo que esto es lo mínimo entonces esto qué puñeta hacía en el atolón cómo había llegado al atolón vale bien vale voy a volver a sentarme no porque van a aparecer cuatro más entonces vete un poco rápido es claro un poco más sí 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 coincido coincido y además estoy de acuerdo madre mía trenebundo sí a ver sois el menor de nuestros problemas ahora mismo total ¿qué vais a hacer? disparadnos mucho menos terrorífico que otras cosas yep oh una entera una entera una entera tío bien por nosotros creo que eso significará que hay un trozo más de eso en la cantera igual hay tres trozos por zona igual hay un trozo más de eso aquí también te digo que habrá un límite a cuantísimas pociones puedes tener porque es que ya llevas seis espero que no no sé no apuntes a vale chum 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 ¿y esa gente por qué está muerta? una torreta se activó y de pronto dejaron mal o vinieron las cosas que la máscara no te protege de ellas y les mató pues puede ser vale esto es para volver sí la música también está yendo todo lo hard que puede ir todo lo lo science física piensa ficción todo lo me cago en dios bueno así que salen de ahí bien está bien del líquido blanco tenía sentido admítemelo sí igual con un ataque de área no te da tiempo a ponerte el hielo ¿verdad? dios nos habían quedado quietos que había aquí pero mírala bueno ha resultado útil a su venida joder ay mío ¿ahora? creo que este tono se vibra mi barra de vida sí en algún momento hará un atajo para volver a algún sitio que no dé puto miedo constantemente mira ahí van los atabuques bueno sí sí kinder sorpresa la sorpresa es un muerto me he congelado mismo bueno ahora estás fresquito ah mierda la esquina la esquina todo va a ir bien no no va a ir bien nada es una vicisitud de la existencia adiós vale no es nuestra novia pero lo aceptaremos por ahora bien creo y lo vamos a dejar aquí por ahora creo que te toca descanso creo que ya valió ¿eh? muy bien venga vamos a llevarte a algún sitio donde te bajen las pulsaciones oye el último capítulo también terminó así sí todo va a ir bien igual no estamos donde deberíamos estar igual pero ahora mismo se te ocurre como salir no correcto igual un teleport un teleport juego la semana que viene veremos si conseguimos un teleport venga hasta la próxima bueno 17 no 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 Gracias.